supongo que lo tendrás ya debatido pero opiniones sobre los test y pensé quería hablar de eso también está bien para los que empiecen o lleguen a un punto alto en un tiempo decente o se ve injusto porque es demasiado equipo es que todavía cabolo sobre ese tema falta información falta información en el sentido de que de que estoy esperando a qué a que me confirmen si van a dar todo el equipo solamente una pieza porque yo creo insisto de que solamente es una pieza pero tengo dudas tengo dudas así que yo mi opinión yo me mantengo neutro a mí la verdad que ni me molesta ni si tengo que decir algo para mí es que depende de lo que den tío si dan todo test y una pieza pen para mí me gusta porque coño va a atraer más gente la gente se va a equipar mejor la gente va a tener más ganas de jugar el mercado seguramente se mueva más en el sentido de que mientras más jugadores más siting habrá etcétera etcétera entonces bueno en general si tu juego principal y es tu favorito y demás pues es un punto a favor no y más para mí como creador del contenido pues más gente vería mi canal más gente llegaría y etcétera etcétera pero siempre y cuando queden siempre y cuando queden un objeto en pen y lo demás entera a mí la verdad que me da igual ahora si dan todo en pen hostia pues ahí sí que es verdad que a mejor puede ser un poco un poco un problema no porque no sé a ver tampoco un problema es que depende yo entiendo yo entiendo a la gente que le moleste pero a mí sinceramente me tendría igual porque porque la gente que se molesta dice joder es que a mí me ha costado no sé cuánto tiempo conseguir lo que tengo yo por ejemplo no piensa así porque yo por ejemplo o sea el que decide jugar al juego soy yo el que decide invertir el tiempo que me queda a lo largo del día que tengo tiempo muerto y decide invertirlo en las de ese soy yo el que decide jugar a hablar de seguir no hacer otras cosas en mi vida soy yo entonces mientras que esté jugando a hablar de ser y voy avanzando en el juego y voy haciendo esto haciendo lo otro haciendo esto haciendo lo otro yo me estoy divirtiendo y estoy matando ese tiempo muerto que tengo después de llegar al trabajo después de hacer esto después de hacer lo otro etcétera etcétera entonces si ahora coge y lo que a mí me ha costado tres años conseguir se lo dan a una persona que lo puede conseguir a lo mejor vamos a poner en seis meses a mí me da igual mi pregunta es has disfrutado has disfrutado del camino para llegar a tener esto yo voy a decir sí me divertido y esos ratos de desconexión me han permitido no pensar en el trabajo no pensar en cosas fuera de de aquí y demás es un entretenimiento y ya está entonces lo demás me da igual que se lo regalen a otra persona porque se lo regalen quizás es peor para ellos para mí me da igual pero para ellos peor porque porque quizás no vayan a disfrutar de todo ese camino que yo he disfrutado o sea se lo den todo tan fácil que posiblemente pues muchas cosas pues no las aprendan bien no disfruten de todo el contenido del juego como realmente debería de ser etcétera etcétera o sea yo para mí si regalan todo no me quejaría no me quejaría por mí me quejaría porque se perdería mucha esencia del juego en el trayecto entiende entonces bueno esa es esa es la cosa me alegra sí porque bueno depende también de cada de cada jugador de cada jugador a ver dónde es esto exactamente depende de cada jugador pues habrá gente que dice hostia me han regalado esto vale voy a disfrutar de todo contenido o sea voy a hacer profesiones voy a investigar todo el juego porque porque como el equipo ya lo tengo pues no habíamos no voy a hacer miles de horas grindeando no me voy a volver loco voy a hacer voy a pasarme el juego tranquilamente voy a jugar todo lo que tiene tranquilamente habrá gente que lo haga y después habrá el típico que como lo tiene todo pues lo único que va a hacer es seguir matando bichos va a pasar dos meses con el equipo ese que le han regalado va a decir vaya mierda de juego que fácil es que aburrido es no tiene contenido porque porque de verdad no aprecia todo lo que hay en el juego porque como se le han regalado y no ha tenido que trabajar para conseguirlo pues no no tiene esa sensación de que el juego haya sido difícil porque en verdad a ver las de ese cuando empezó era muy difícil y si es verdad que sigue siendo un juego que te pide horas bueno no te pide horas entre comillas que tú le das la hora que tú quieres que el juego no te pide horas eres tú el que se ha creado o sea como explicado antes que eres tú quien decide o sea en que decide invertir esos tiempos de tu vida que no sabes qué hacer o sea hay gente que se va a hacer rutas con la bici hay gente que se pone a estudiar hay gente que se pone a leer un libro hay gente que se pone a ver la tele pues tú te pones a jugar las de ese punto que te gusta pues hazlo o sea no estás obligado a invertir 200 horas en las de ese lo haces si tú quieres si es mucho tiempo y tú ves que el avance del juego es muy corto y no tienes ganas de avanzar tan despacito pues deja de jugar y ya está pero si te gusta aunque seas despacito pues te queda igual que yo yo por ejemplo soy un caso perfecto no tengo tantas horas de jugar de hecho todavía no tengo siquiera el desafío de las 10.000 horas que no sé si está mira llevo cuatro años más de cuatro jugando y no he llegado a 10.000 horas y hay gente que en un año lo ha conseguido o sea soy un ejemplo perfecto de que en mi caso pues juego lo justo necesario 2 3 algunos días 5 horas o sea y señalado incluso después en la pandemia jugué más por supuesto igual que casi todo el mundo pero como digo ser una persona que coño que tiene los dos dedos de frente y sabe la responsabilidad que tiene tienes trabajo tiene vida fuera de esto hay días que no conecta pues de aquí a cuatro años te vas a vas a tener mi equipo ahora el que consiga todo esto en un año que se mire su vida un poco y que tenga que respetar a la gente que tiene soledad eso va a empezar o sea que a mí me da igual que eso que que se lo ganen que se lo regalen eso es igual que el que juega 15 horas todos los días joder yo quiero su vida directamente quiero su vida independientemente lo que tenga en el juego o sea yo quiero su vida primero después ya veremos si juego para hacerse entonces es que es es que depende de la persona o sea cada persona se lo va a tomar de una manera yo sinceramente si regalan todo el equipo para mí me da igual o sea si te regalan todo en pen a mí me la pela o sea hablando mal y en claro a mí me la pela porque porque yo para conseguir esto como he dicho lo he disfrutado ahora de cara al jugador nuevo que entra y se lo regalan todo no me gustaría ponerme su parte porque porque posiblemente como digo no va a disfrutar de todo el contenido porque va a ir tan sobrado que no le va a gustar o sea no va a estar cómodo o no va a disfrutar de esa dificultad de blazeses ahora si esa persona es lista y le gusta el juego y se pone a descubrir a sacar energía a sacar contribución a investigar profesiones a descubrir todo el mapa etcétera 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 lo va a disfrutar igualmente y sobre todo si va más tranquilo porque como ya tiene el equipo de grindeo pues va a poder ir más tranquilo y no va a tener esa presión de joder es que tengo que vender imperiales joder es que tengo que cocinar joder es que no sé qué no sé cuánto no sé qué porque porque ya tiene a mejor un equipo que ya sabe que con eso va a disfrutar de todo el contenido del juego ahora si no una persona muy hardcore muy muy loca en ese sentido de que de que joder lo quiero todo ya pues aunque se lo regalen toda esa persona va a durar dos meses en el juego sabéis así de claro se va a ir así que yo me es mi mi opinión que como digo respeto todas o sea hay gente que dice para mí me parece correcto te respeto o sea no voy a discutir ninguna opinión eso de no claro yo esa es mi opinión mi forma de pensar que será que soy muy viejo pero me ponen a mi mi opinión eso Hehehe